Hoy Padre Santo damos gracias por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Yo, de manera personal, agradezco infinitamente la oportunidad que me dan de brindar a través de mi voz el mensaje que podemos tener para todos y cada uno de nosotros. ¡Familias! No perdamos esa tradición tan bella y tan rica que nuestros ancestros han dejado para todos y cada uno de nosotros. Vivamos la fiesta del santoro, o santoro como lo llamaron nuestros antepasados, de una manera viva, rica, armónica y sobre todo en familia. Disfrutemos de la venida de nuestros cielos y juntos. Señoras y señores, esta es nuestra segunda ofrenda. Que vivan nuestros cielos y juntos y el Dios para los que nos olvidan. ¡Gracias! 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 y bueno esta es nuestra segunda ofrenda por el día de san lucas esta ofrenda se realiza para todas aquellas personas que murieron en algún accidente que murieron por algún arma blanca y bueno para todos los que aquí doña tina morales de aquí cuadrilla la pedra y don servando quien fue los fundadores de esta cuadrilla y bueno un amigo que se acaba de adelantar nuestro amigo nuestro amigo pepe claro que si también hacemos la invitación para la fila de los niños la fila de los niños ya saben en el lugar de costumbre a un costado vayan haciendo su fila niños también para que participen así es ya falleció doña tina de los que nos preguntan falleció el 22 de enero de este año se nos aventó la famosa doña tina morales un saludo un saludo un saludo un saludo Para todos los que nos están viendo Vamos a arrancar los ensayos Agradecemos al taller Canta Mi Tierra A la voz de Tantoyuca Y al periódico Vanguardia por esta transmisión Este es el son de la culebrita Música 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 Música